Hola. Hoy veremos cómo saber si tenemos las contraseñas repetidas o débiles. Esto en el navegador Microsoft Edge. Primero vamos a hacer clic en los tres puntos dispuestos horizontalmente, que es el menú principal de opciones, y vamos a ir al administrador de contraseñas de Microsoft. Lo siguiente es hacer clic en comprobación de contraseña. Ya podremos ver las reutilizadas y las débiles. Ahora puedes hacer que se muestre la contraseña si le das al icono este que parece un ojo. Si tienes pin en el PC deberás introducirlo antes como medida de seguridad. Si deseas cambiar cualquier contraseña para hacerla más segura puedes darle un clic en cambiar y te llevará a la página web para que la cambies. Ahora bien si ya la tienes modificada en la web y necesitas actualizarla manualmente en la base de datos de Microsoft Edge tienes que hacer clic en los tres puntos y luego en editar. Puedes eliminar del navegador también la contraseña si quieres introducirla manualmente ya en la web correspondiente. Esto es todo. Muchas gracias por ver.